Noticias de orden público, en las últimas horas reportaron otro feminicidio, esta vez en el noroccidente de la capital. Una mujer fue asesinada por su expareja sentimental, Andrea, la saludamos. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Si el presunto feminicida fue capturado o no? Muy buenas tardes para todos los televidentes. Así es, pues mire, los hechos ocurrieron en la localidad de Suba, donde esta mujer fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental. El tipo, dos cuadras después de que cometiera el asesinato, fue capturado. En las últimas horas, una mujer de 25 años de edad fue asesinada por su expareja sentimental en el barrio Bilbao de la localidad de Suba. El sujeto se encontraba con la víctima en un bar y tras una fuerte discusión y sin mediar palabra, el agresor sacó un arma blanca y le propinó varias heridas hasta acabar con su vida. Y gracias a la efectiva reacción por parte del cuadrante y la información oportuna de la comunidad, será la captura de esta persona, el cual será puesta a disposición de la autoridad competente. En lo corrido de este año, según la Policía Metropolitana de Bogotá, se han registrado 16 feminicidios y 1.428 casos de violencia intrafamiliar.